¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy queremos mostrarles partes de lo que fue una audiencia reveladora. Allí la Fiscalía mostró pruebas en contra de Fabián Zanabria. Recuerden ustedes, profesor de la Universidad Nacional. Un hombre que se dio a conocer mucho en los medios, como analista, hablando sobre diferentes temas, opinando como académico. Y el relato es verdaderamente desgarrador. Esta audiencia ocurrió hace poco más de un mes. Esta semana tuvo acceso en exclusiva a los apartes más importantes de este caso. En primer lugar, hay que recordar que en esta audiencia ya Zanabria queda imputado por el delito de acceso carnal violento, una investigación que avanza. Y el caso por el cual se llevó a cabo esta audiencia es el de Steven López, un joven al que con una promesa de darle trabajo, termina él visitando a Fabián Zanabria en su apartamento, en el sector de Las Aguas, en el centro de Bogotá. Y termina pasando algo que, según Steven López, pues es verdaderamente desgarrador. Él le entrega su versión a la Fiscalía. Y la Fiscalía, en esta audiencia que les vamos a mostrar los apartes, repito, más importantes, hace un relato detallado. La fiscal es Gina Jiménez. Gina Jiménez cuenta qué fue lo que pasó ese día de septiembre, hace varios años, en la casa de Fabián Zanabria. Miren ustedes lo que dice la Fiscalía. Estando allí, usted, señor Zanabria, cierra la puerta con seguro y le ofrece al joven una bebida oscura, y mientras él la consumía, dieron un tour de apartamento para conocerlo. De un momento a otro, el joven se siente mareado, por lo que decide sentarse al borde de abajo de la cama, lo cual fue aprovechado por usted, señor Zanabria, para hacer cárcel e intentar besarlo por la fuerza, ante lo cual el joven Steven manifiesta que no quiere que lo bese, por lo cual usted lo aprieta con su mano en la boca y trata de besarlo mientras él forcejea evitando. Nuevamente, intenta besarlo, pero ante la negativa del joven, se llena de ira y lo abofetea y lo inmoviliza nuevamente, tomándolo por la boca con la fuerza, haciéndolo sangrar. Luego lo recuesta en la cama y lo sube, y se sube encima del joven y le dice que se deje acariciar como los gatos, haciendo referencia a que se deje dar correazos en la cola, pero el joven nuevamente le dice que eso no le gusta, que se quiere ir. Ante su negativa, usted procede de manera violenta a bajarle el pantalón, lo pone boca abajo y le coloca una de sus piernas entre el cuello y la espalda, evita que se pueda levantar y luego procede a introducirle el dedo gordo del pie en la boca para que él lo limpiara o le limpiara las gotas de sangre que cayeron en su dedo cuando le golpeó la boca. Posteriormente, toma una correa para golpearlo en la cola, pero como el joven coloca las manos para evitarlo, usted se enfurece y comienza a golpearlo fuertemente con la correa en el cuerpo, en especial en las piernas, la espalda y los brazos en múltiples oportunidades, imponiendo así su superioridad y reduciéndolo físicamente. Frente a esto, el joven seguía diciendo o seguía manifestándole que se quería ir y que ya no le importaba el empleo. Sin embargo, no contento con esto, usted se acuesta encima del joven haciendo presión sobre su cuerpo y brotándole el pene en la cola, mientras el joven Steven llora para proceder luego a penetrarlo vía anal haciendo con su miembro viril, momento en el que coloca una almohada en su cabeza haciendo presión para que no pueda levantar la cara de la cama, tratando de asfixiarlo y diciéndole que no siguiera o que no continuara más bien llorando y que no fuera a gritar. La fiscal continúa su relato en medio de la audiencia. Miren ustedes cómo incluso Fabián Zanabria se le ve incómodo, toma agua, se acomoda las gafas, incluso por momentos mira hacia los lados, sonríe, al parecer está hablando con una persona a través de su celular, está presente también su abogado, está la procuraduría, está la juez escuchando detenidamente el relato de la fiscal del caso. Es desgarrador realmente porque según la versión de Steven López, Fabián Zanabria incluso le habría puesto la rodilla entre el cuello y la espalda a este joven en su apartamento. Después de darle, dice Steven López, esa es la versión de él, una bebida. Se empieza a sentir mareado y ocurre lo que ustedes escuchaban. Pero escuchemos más de lo que la fiscal del caso le dice a la juez en esta audiencia de imputación. El señor Zanabria conocía que el joven Steven López, conocía al joven Steven López desde hacía aproximadamente un mes antes de la presunta comisión de los hechos. Desde ese momento iniciaron conversaciones de manera virtual, lo que despertó total admiración del joven por usted. En dichas conversaciones el joven le hacía esas manifestaciones de que necesitaba de manera urgente emplearse, tanto lo cual usted le decía que tenía muchos contactos, que conocía a muchas personas y que lo podía ayudar, lo que efectivamente generó una confianza en el joven hacia usted. No solo por ese gesto de colaboración, de ayudarle con la búsqueda del empleo, sino además por la profunda admiración que usted causó a este joven por su cultura, su posición social y su posición académica. De igual manera, pues es de anotar que el joven Steven López nunca tuvo ni nunca le expresó a usted, señor Zanabria, interés alguno de tipo sexual o sentimental, más allá de ese interés estrictamente laboral que le manifestó siempre en esas conversaciones. En ese momento a Fabián Zanabria ya se le ve bastante incómodo. Ustedes ven lo crudo que es el relato. Ustedes pueden escuchar de boca de la fiscal y esto es exclusivo porque hasta el momento sabíamos que se había imputado, que Fabián Zanabria no había aceptado cargos, pero no se habían conocido los detalles. No habíamos podido ver los detalles de esta audiencia tan importante. Hay que recordar que la Procuraduría ya visitó la Universidad Nacional hace pocos días. Les contábamos aquí en semana que se recibió la copia de todo el expediente por parte de la Aveduría de la Universidad Nacional, en donde señala la defensa del joven Steven López no se hizo nada con las denuncias. Por eso la Procuraduría le dice a la Aveduría de la Universidad Nacional entrégueme por favor ese expediente y ellos van a entrar a evaluar qué se va a hacer en materia disciplinaria. Miren ustedes el momento en el cual Fabián Zanabria simplemente no acepta los cargos, los señalamientos. ¿Qué tal como mencionó la delegada fiscal? Usted tiene la posibilidad de allanarse a cargos, aceptación por la cual usted podría recibir una rebaja de pena de hasta el 50% de la pena de que trata el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Le pregunto al señor Fabián Zanabria si usted requiere de unos minutos para entrevistarse con su defensor antes de responder si acepta o no acepta los cargos. No, señora juez, no requiero de esos minutos. Señor Zanabria, Fabián Zanabria Sánchez, ¿acepta o no acepta los cargos imputados? No acepto los cargos imputados, señora juez. Hace pocos días la Procuraduría visitó la Universidad Nacional. Es una tarde en la que estaba lloviendo. Afuera de la Universidad Nacional había incluso un grupo de mujeres con unas pancartas que señalaban una frase, yo sí te creo. Y lo que ellas dicen mientras la Procuraduría visitaba la Universidad Nacional es que son muchos los relatos que señalan a Fabián Zanabria. Él se ha defendido incluso en su canal de YouTube en un video que se llama Contra la censura. Él ha señalado que todo es producto de una persecución por ser de izquierda o de X corriente política, por ser de la comunidad LGTB. Pero la verdad es que no está hablando un abogado de una presunta víctima. Está hablando la Fiscalía, está incluso evidenciando pruebas. Está señalando que hay informes de peritos, investigadores en este caso. Pues bien, después de un largo rato la Procuraduría les contaba, llega a la Universidad Nacional y pide una copia del expediente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la Aveduría de la Universidad Nacional, y esto lo ha denunciado la defensa de Steven López, este muchacho que la fiscal nos cuenta que estuvo en la casa de Fabián Zanabria, pues que no se hizo nada con las denuncias que desde hace años reposan en contra en el expediente contra Fabián Zanabria, este profesor de la Universidad Nacional. Y miren ustedes, después del largo relato, él sencillamente dice que no acepta los señalamientos. No acepto los cargos imputados, señora juez. Evidentemente, después de que Fabián Zanabria le dice a la juez yo no acepto los cargos, se avanza con la audiencia. La juez en todo caso niega la medida de detención, pero lo que sí ocurre es que Fabián Zanabria, como les contaba, queda formalmente imputado por el delito de acceso carnal violento. Y la fiscal muestra más pruebas en esta audiencia. Miren este último, aparte de la audiencia, porque es revelador. Fabián Zanabria, para explicarles un poco lo que ocurre, le dice a través de su defensa a la juez, pero es que esto ocurrió a puerta cerrada. No hay manera de probar que hubo abuso. No hay manera de que ustedes prueben lo que ocurrió. Pero hay un informe, como les contaba, de peritos investigadores que relatan. Miren ustedes lo que cuenta este revelador informe. La Fiscalía General de la Nación, con entrevistas recibida a la presunta víctima, vertida el pasado 2 de septiembre del año 2020, donde se hace alusión a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos, en que se evidencia de manera detallada estos hechos. El joven Steven, su señoría, efectivamente relata de manera concreta dónde ocurrieron estos hechos, cómo ocurrieron estos hechos, cómo se verbalizó en la audiencia de formulación de imputación, haciendo que ese relato sea creíble. Adicionalmente, se cuenta su señoría con historia clínica, emanada de la IPS, sí es salud, en donde se encuentra ese seguimiento psicológico practicado a la presunta víctima de fecha 2 de septiembre del año 2020. Su señoría, ¿qué es importante resaltar de este elemento material probatorio? Que efectivamente, aquí, nuevamente, en esta valoración, o en este seguimiento psicológico, además de verificarse cómo se realiza por parte de los galenos de psicología, ese seguimiento o esa valoración psicológica a la víctima, pues efectivamente también se evidencia la referencia concreta de los hechos investigados. Y aquí, pues también de manera detallada, su señoría, la víctima, hace alusión a los hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre. Y pues es importante resaltar su señoría, que hace un señalamiento directo de que efectivamente el señor Fabián Zanabria lo agredió sexualmente de manera violenta. Pero también en el expediente, ya para ir cerrando, quiero contarles, hay un mensaje que le envía Fabián Zanabria, supuestamente a Steven López. Allí, básicamente, le cuenta un poema, le habla de ven a mis brazos, niño, le relata de manera poética, podríamos decir, su intención de acercarse a él. La fiscal, ustedes la escuchaban, decía que Fabián Zanabria, supuestamente se aprovechó de que este joven necesitaba un trabajo para abusar de él. Por supuesto, esto apenas comienza, la investigación apenas está arrancando. Fabián Zanabria, de hecho, la juez, la fiscal del caso, pidió que Fabián Zanabria no pudiera referirse al caso en sus plataformas virtuales, donde suele subir sus videos. Sin embargo, en ese video que les cuento, contra censura, él ya habló del caso y ha dicho que, pues, no es culpable, que no hubo irregularidad, que no hubo abuso en este caso. La justicia, entonces, tendrá que entrar a tomar la determinación de qué va a pasar con este profesor, con Fabián Zanabria. A ustedes, muchas gracias. Esto es Semana.